¡Hola! ¿Qué tal revolucionarios? Bienvenidos a un nuevo video de G.R.I. con más de The Legend of Zelda Skyward Sword. Y bueno, espero que les haya gustado el último video donde derrotamos al Malócula. Así es, Malócula. Y nosotros vamos a regresar al cielo. Donde iremos a... Primero por los cubos divinos, los que desbloqueamos. Y luego vamos a ir a Neburia a poner la litografía a la diosa. Así que vamos a adelantar esto. Pero primero vamos a localizar los cofres. Muy bien, tenemos tres cofres. Ok, esperen, esperen, esperen. Vamos a llevarnos esta. Vamos a ponerlo ahí. No, no, sí. Una bolsa de semillas pequeña. Ok. Ahora, nos vamos a ir al siguiente tesoro. Y ahí está. Después podremos desbloquear ese otro cofres que está allá enfrente. Así que vamos al que sigue. Y eso es. Ya llegamos a esta isla. Vamos a buscar el cofre que debe estar por aquí. Ahí está. Son... 300 rupias. Ahora vamos con el último. O vamos para, para allá. O sí, vámonos para allá. ¡Ah! Esa es. Es una rupia de plata. Oh, ya tenemos lleno los... Las rupias. No sirvió de nada. Ahora sí, vamos a Neburia. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a la tienda. Vamos a ver si podemos conseguir ya de una vez lo de las gemas de gratitud. No hay nadie aquí en el muelle. 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 Se me hace. Ya que tenemos que encontrar a la niña. Pues no. No, no era esta. Es la casa de Panali. La de la consigna. Entonces debe ser aquí. Ah, esta sí es, pero... Parece ser que la niña todavía no está perdida. Lo que sí podemos hacer es dormir y esperar a que anochezca. Ah, ok. Al parecer ya la niña es... Al parecer la niña ya está perdida. Entonces vamos a... Dormir sobre esta cama sucia. Perfecto, Rijillo. Nada más me duermo en la cama de los demás. Y ni gracias ni nada, ¿verdad? Vamos al cementerio. Y luego... Ahí está. Ups. Ay, eso es. ¿Quién lo imaginaría, verdad, bitch? Ah, está cerrado. ¿Pero por qué no puedo entrar? ¿Va? Qué extraño. Bueno. Eso lo tendremos que hacer después. Aunque se me hace extraño, eh. No. ¡Ah! ¡Hu! 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 Parece que los monstruos y los fantasmas y monstruos y más monstruos andan rondando siempre por aquí. Bueno, al parecer la niña todavía no va a aparecer. Por lo tanto, tendremos que ir a dormir en alguna casa otra vez. Porque el mercado está cerrado. Ah, ¿por qué no? Pues, ¿saben qué? Pues vamos a la litografía de una vez. Ya que estamos aquí, ¿no? No. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! Pero no sin antes, no nos podemos ir sin las preparaciones adecuadas Así que vamos a ver que podemos hacer en la tienda Tenemos que hacer que sea de día Qué lástima que en este juego no existe un instrumento tal como así nos sirva de mucha ayuda Pero pues bueno, ¿qué se puede hacer? Cuarto de Cruzi Ok, ok Vamos a getearnos Y ahora sí Ahora sí vamos a la tienda Ways Lo primero que será es ir a la consigna Chau 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 Y ahora sí Y ahora sí Que la tienda Y dije Bid No Mi Tienda Necesitaba � Vamos a ver qué tiene este güey Flechas, bla 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 Escudo, escudo Ya, es todo lo que Lo único que nos falta Es ir a ver Si podemos mejorar algo con este güey Vamos a ver si podemos con la red No, nos faltan un chingo de cosas La resortera Falta tenebrosa, no Bolsa de semillas Falta la garras de monstruo Y faltan garras de monstruo Así que No, no podemos hacer nada Aunque El escarabajo Algo le falta, ¿no? Achengai mi escarabajo Qué raro, ¿no? Me da mala espina Bueno, pues vamos a la tienda de Terry No nos queda de otra No sé qué localizarlo ¿Dónde está? Ah, ya lo vi La madre de Picalia Estaba llamándola a gritos Hace un momento ¿Qué le habrá pasado? Ah, al parecer ya podremos Este Hacer ese side quest Ok, vamos a ver Qué le podemos comprar Pues la alforja Otro más Bien Vamos a ver Qué más podemos comprar Un zurrón 100 rupias Ok Excelente Ok, yo sé que el corazón Y el otro medallón Este Sí cuestan Bastante caros Así que nos vamos a esperar Tantito Y ya que la madre de Picalia Está llamando por Por Picalia ¿Pero dónde chingados está? Casa de Picalia ¿Pero dónde chingados está la mamá? O sea Pues que se muestre, ¿no? Pues no, no lo veo Es que miren Pero la mamá de Picalia O sea, dónde chingados está O sea, no se parece La muy re güey Bueno, si no la encontramos En el camino Damos por concluido Damos por concluido Este video Ya que Este video se va a llamar Tiendas O algo así Ya que al parecer Ese side quest Parece Como si estuviera disponible Pero realmente no lo está Qué raro, ¿no? Pues no, no la encontramos Ni pedo Se la pela ¿Quién está ahí? A ver, vamos a checar eso Rapidísimo Y Y ahora hemos terminado No desesperéis Ah, ese señor este Y ahora sí Vamos Vámonos Vámonos a la tierra De Lanayru Vamos a intentar llegar Eso es Y así es como llegamos Al final de este video Las minas de Lanayru La O Quien El Y muy bien. Pues entonces nos vemos en la próxima ocasión. Cuídense mucho y como siempre revolucionen su juego. GRI Everywhere. GRI Everywhere. Gracias por ver el video.